En la mara lluna torre En la mara lluna torre Y en la torre una ventana Y en la ventana una niña Que a los marineros llama Que a los marineros llama Por allí viene mi marco Por allí viene mi marco Que le conoce en la vela Y en el palo mayor queda Los rizos de mi morena Los rizos de mi morena Que le conoce en la vela 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 Y en la vela Que le conoce en la vela Que le conoce en la vela